Ninguno de los dos contempla el tiempo Usamos la fórmula mal Hay zonas de riesgo El resultado es ese Estamos más viejos Y más blando el corazón Ninguno de los dos Precisamos hablarnos Sabemos exactamente qué Estamos pensando Ojalá que pueda darle Aunque sea un cuarto De lo que me diste vos Si ya me hago un costado y veo pasar Toda mi vida en un solo flash Miedo a perder No oír tu voz Un segundo para los dos Ninguno de los dos Precisaba un abrazo Sabíamos exactamente qué Eso estaba trácido Nunca precisamos Decirnos te amo Decirnos te amo Eso queda entre los dos Me hago un costado y veo pasar Toda mi vida en un solo flash Miedo a perder Miedo a perder No oír tu voz Un segundo para los dos Miedo a perder No oír tu voz Miedo a perder No oír tu voz Gracias por ver el video